El día de ayer, con responsabilidad y puntualidad, el gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, pagó la segunda parte del aguinaldo al magisterio, a la base burocrática y a funcionarios estatales, por un monto de 590.199.651 pesos. Tras anunciar lo anterior, el secretario estatal de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, informó que, de la cantidad señalada, 402.371.160 pesos corresponden al Magisterio del Estado de Michoacán. En tanto, a la base burocrática se le pagaron 163.162.276 pesos y a los funcionarios públicos se le entregaron 24.666.215 pesos. Navarro García manifestó que la administración que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya no esperó al cumplimiento del plazo para cubrir la segunda parte del aguinaldo, ya que se trata de manejar las finanzas con orden y transparencia. El gobierno de Michoacán está trabajando en el ordenamiento y en total transparencia en el manejo de los recursos públicos, aseguró el responsable de las finanzas estatales, quien expresó que el pago puntual al Magisterio, a la burocracia y a los funcionarios es una prioridad e implica compromiso y responsabilidad, informó para Multimedios Televisión Jennifer Contreras.